Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerde a quién eras. Yo no soy un delincuente. No pueden caerme seis años por eso. No tiene sentido. Esta es mi celda y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no sé preguntar. Tarde o temprano vas a estar igual que yo. Mira, acércate. Usted no es como ellos. Estamos en una democracia. ¡Arriba, tupe! Hemos formado a la Coordinadora de Presos en Lucha. El derecho de todo preso es fugarse. Quiero que me apuntes al sindicato ese. Quiero salir de aquí. ¿Qué quiere? Un motín. No le importamos a nadie. Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los sueños. ¡Amnistía! ¡Amnistía! Si el país va a empezar de cero, nosotros también. Yo te creo. Nada va a cambiar. Vamos a fugarnos. Nos encierro ahí fuera, hijos de puta. Estoy ahogada. ¡No! No. 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 Gracias por ver el video